En las últimas horas se viralizó otro video en las redes que mostraba a un médico desbordado, un médico de un hospital de la ciudad de Buenos Aires, que trabaja en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, en el hospital Argerich, en el barrio de La Boca, un hospital muy grande, muy importante, que está prácticamente en el límite de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, en unas muy pocas cuadras del riachuelo. Y claro, este muchacho desbordado tuvo que hacer frente a una demanda de varias personas que esperaban en la guardia y le exigían ser atendidas. Y el tipo explota y los empieza medio a increpar, primero los explica, intenta explicarles que tienen que esperar el porqué, y luego explota y dice, bueno, ¿de dónde son ustedes? Y que todos eran, en los seis casos, eran personas de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, dice en medio de una barbaridad, escuchémoslo, escuchemos este video que se viralizó y desarrollamos un poco la noticia. Pero vos sabés que la nena, la nena, la nena está tirada, porque le duele, está con la tendencia. Pero es que no aguantan más, necesitas, y si te vas a pasar a otra persona más adelante, cuando también estaban descansadas. Ahí está, los tres que están ahí adelante, ¿alguien hizo pasar? Pero es que no puede ni moverse. No se vea en el piso, no se puede ni mover. Sí, no, la tenía sentada allá, pero como vi que estaban entrando todos, entonces me asalía a ver si le tiraban el piso o me la hacen. Bueno, por eso, tú no es que necesitas estar en el piso, al tío en el piso va a salir adelante, ¿está bien? Entonces, siéntelo en la silla y le vamos a llamar. Pero cuatro horas esperando para llamar. ¿Usted de dónde viene? De La Plata. De La Plata. ¿Usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? De acá de Zapiola. ¿Usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? Listo, ninguno viene de La Boca. Yo acá atiendo todo, tengo una capacidad de recursos para la gente de la capital federal, especialmente desde Barrio de La Boca. Ah, pero no me voy a hablar. Esa es otra cosa. Ahora, yo tengo todo el mundo que importa. Me parece muy bien lo que estás esperando. ¿No puedes decir el pasado? ¿No puedes decir de acá para que la atienda? Pero yo no, no. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso? Que está diciendo porque esto es el del pasado del trabajo. No, no, no. Porque todo el mundo viene por acá. Pero es que eso nunca nos informaron. Se derivaron de arriba. ¡Claro! Estoy explicando eso. Yo entiendo a toda la gente que me puedo atender. Pero ¿cuándo eso es el del pasado? Porque en este hospital se me voy las manos. En la oncología se me voy las manos. En la acción era se me voy las manos. No, no. Yo no fui a ningún hospital. Yo vine directamente acá. Ahora estoy en el práctico. No tengo la voz, gente. Espérenme porque no tengo la voz. Y la camisa cuchita no la inventaron todavía. Les pido un ratito y lo voy a tener. ¿Cuatro horas más o cinco? Sos una treinta. Yo no me las voy a agarrar con el médico que está atendiendo desbordada, una situación de desborde con un montón de gente, como le explicaba. Sí, por supuesto que tengo una mirada diferente en algunas de las cosas que este hombre dice. Y una de ellas me parece que vale la pena detenerse. En primer lugar, detenerse a intentar comprender qué es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde salen los recursos de la Ciudad de Buenos Aires y con cuántos recursos cuenta la Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires recauda a través de impuestos y tasas, de impuestos directos, de impuestos indirectos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde viven, vivimos, cerca de tres millones de personas, poco menos, pero que todos los días casi triplicamos esa población. ¿Por qué? Porque durante toda la jornada asisten acá millones y millones de personas que viven en el conurbano, llamado conurbano, en el área metropolitana de Buenos Aires, que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, generan recursos en la Ciudad de Buenos Aires, pagan impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, generan actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires. Vale decir, gran parte de la plata de esos habitantes que casi triplican la cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, todos los días dejan su plata acá, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no solo pasa eso con las personas a modo individual que vienen a realizar sus tareas. También pasa con las empresas. ¿Por qué? Muchísimas de las más importantes empresas del país y de la región metropolitana o el área metropolitana de Buenos Aires, como usted quiera llamarlo, a mí me gusta más hablar de una región por la extensión que tiene, pero el nombre impuesto es área metropolitana de Buenos Aires. Muchas de las más importantes empresas tienen sus fábricas en la Provincia de Buenos Aires, producen en la Provincia de Buenos Aires, entre paréntesis digo, producen y contaminan muchas de ellas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero tienen sus oficinas comerciales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde pagan los tributos? En la Ciudad de Buenos Aires, no allá. O al menos una parte de ellos los pagan en la Ciudad de Buenos Aires. Producen en la Provincia y la plata, parte de su plata se la queda a la Ciudad de Buenos Aires. Pero además, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una cantidad de recursos gigantescos a partir de la distribución que se hace a las distintas provincias, en este caso Ciudad Autónoma, en el país, de los recursos centrales. Ni que hablar de lo que son los servicios financieros en la Ciudad de Buenos Aires, que por ser la capital, la sede del gobierno central, bueno, todos sabemos el peso que tiene, la principal actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires son los servicios financieros. Vale decir, hay una masa gigantesca de recursos que hace que la Ciudad de Buenos Aires sea la más rica del país. Y muchos de esos recursos los obtiene a partir del esfuerzo, del trabajo y del tributo de los bonaerenses, de las y los bonaerenses. Como agregado, podría señalarles a modo de pregunta y de incentivarles a que desarrollen la imaginación, ¿qué pasaría en la Ciudad de Buenos Aires si de pronto se dijera bueno, che, basta, no, no, basta, solo trabajamos con los porteños. acá en la Ciudad de Buenos Aires que trabajen solo los porteños, solo las porteñas, solo los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y habilitamos un porcentaje pequeño, en todo caso, para que vengan a trabajar. ¿Qué pasaría en la ciudad? ¿La ciudad, cómo funcionaría? ¿Se vería resentida en sus ingresos? ¿Podría dar respuesta a todas las necesidades laborales? ¿Quién juntaría la basura? ¿Quién...? No, digo, por tirar algunos temas. ¿De dónde viene la gente que trabaja acá? Porque si hacen falta millones, muchos más millones de personas que vienen a trabajar acá que las que habitan acá, quiere decir que hay una necesidad de parte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, resulta que a partir de este episodio el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que se está trabajando en un sistema en salud que diseña la prioridad en la atención médica de los hospitales porteños para los porteños, con excepción de las urgencias. Con excepción de las urgencias. Pero, dice el Jefe de Gobierno que los hospitales de la Ciudad la idea es que sea para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero aclararles, por otra parte, que en la Provincia de Buenos Aires cada uno de los municipios, muchos de ellos tienen hospitales propios. Un hospital propio en un municipio le consume entre el 50 y el 60% del presupuesto total de ese municipio. Mantener un hospital en un municipio le cuesta a ese municipio en la Provincia de Buenos Aires entre el 50 y el 60% del total de su presupuesto. Algún datito, ¿no? sin embargo, ahí los tienen, prolijos, no dan abasto, por supuesto que no dan abasto, porque es gigantesca, es desmesurado lo que hay en la Provincia de Buenos Aires y sobre todo en el gran Buenos Aires, en el conurbano. Ahora, claro, la Ciudad de Buenos Aires y los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires van a empezar a sufrir las consecuencias del plan de gobierno, del plan económico de Javier Milei que apoya a Jorge Macri, que defiende a Jorge Macri. Entonces, como liberaron los precios de las prepagas, las prepagas van a ser imposibles y mucha gente que utilizaba servicios de medicina prepaga más económico, más accesible, va a dejar de pagarlo. ¿Y dónde se va a ir a atender? A los hospitales públicos. El precio de los medicamentos que se fue al diablo, ¿cómo va a acceder a una medicación? Una persona de la Ciudad de Buenos Aires, clase media, media baja, se queda sin medicina prepaga, no llega, ¿de dónde los va a obtener? Ahora, a todo esto vale la pena contar que mientras se desgarran las vestiduras, porque viene la gente de la provincia acá a atenderse, y mientras en la provincia de Buenos Aires se aumentó el presupuesto para salud y no alcanza, mientras en la provincia de Buenos Aires se invierte todos los días y trata de poner nuevas ambulancias, ayer mismo veíamos cómo se le entregaban tres nuevas ambulancias a la municipalidad, al municipio de Lanús y quizás son centenares las que se llevan entregadas, mientras eso pasa en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, fíjense que para el presupuesto de este año que se votó en diciembre, Jorge Macri redujo la plata destinada a salud, redujo el presupuesto de salud en un 6,25%, se los reitero, Jorge Macri que dice que los hospitales van a ser solo para los porteños, redujo el presupuesto de salud en un 6,25% para este año, por supuesto que los programas que más recortes reciben son aquellos que van destinados a quienes más los necesitan, presupuesto para los programas de salud mental por ejemplo un 9%, el promedio es del 6,5%, bueno, 6,25% en salud cae el 9%, así podríamos seguir, esa es la verdad de lo que pasa en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y la situación va a ser peor, la situación va a ser peor porque el plan económico que defiende Jorge Macri es el de Javier Milei y ese plan económico es un plan económico de hambre de exclusión de miseria y de sufrimiento por supuesto que recibió el repudio de parte de por ejemplo Daniel Goyán ex ministro de salud de la provincia de Buenos Aires ex ministro de salud de la nación actual diputado nacional dice en la provincia de Buenos Aires atendemos miles de residentes de la ciudad todos los días los atendemos sin preguntar de dónde vienen porque la salud pública es una sola la respuesta a este carancheo político es que nosotros vamos a seguir atendiendo a todos los porteños residentes que lo necesiten lo vamos a hacer como corresponde de manera gratuita dijo Daniel Goyán respecto de la provincia de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires de la ciudad Gracias.